La Asociación de Trabajadores Autónomos impulsa el proyecto Digitalízate e Innova en Verde, crea tu tienda online, en colaboración con el INDEC. Se trata de 400 horas de asesoramiento gratuito a un centenar de empresas sobre emprendimiento verde, marketing y TICS. Este proyecto se complementa con dos cursos, también online. Para el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba es muy importante impulsar el trabajo autónomo y colaborar con la reactivación del tejido laboral y empresarial, sobre todo en un momento en que los sectores del turismo y el consumo están intensamente castigados por la crisis. No hay que olvidar que la mayoría de empresas cordobesas son pymes. Ayudar a los autónomos es ayudar a la creación de empleo, especialmente en una ciudad como la nuestra, con 19.000 afiliados al RETA y un tejido empresarial compuesto por micropymes. No nos olvidemos que el 95% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores. No.